¡Está muy oscuro! ¡Hay que encender la luz! ¡Mi arma tiene poco honor! ¡Usaré únicamente mis manos! ¡No para el Taquio! ¡Cero para el zombie! ¡La venganza no necesita munición! ¡Vengan! ¡No van a probar mi carnet! ¡Vengan! ¡No! ¡Los pequeños movimientos del enemigo! ¡No! ¡Mirgan! ¡No me detendré hasta que os destruya a todos! ¡Morid, bestias malditas! ¡Morid, bestias malditas! ¡Ven a la oscuridad! ¡Muere con tus antepasados! ¡Estoy poseído por el poder del Esperador! ¡Ves a morir sin honor! ¡Oh, no! ¡Alma atormentada! ¡Ven a la oscuridad! ¡Ahora podemos seguir luchando! ¡Ahora podemos seguir luchando! ¡Esta medida requiere un palazá armaduro! ¡Un muestre ácido débil! ¡Claro menos no! ¡Bien lugar dungeon hecho! ¡Si te Safo! ¡No me deten! ¡Ven BROWNries! ¡Me deten! ¡Ah, eso es 99 shift! ¡Porque mencieran fuera! Internet var un último monte de salen. ¡Mi Diluc Monaco, tiếp yo! Debería buscar más munición No tengo ni munición Ni honor ¡No podéis supervivir a esto! ¡No hay victoria! ¡Solo muerte! ¡No hay victoria! ¡Feliz habrá un gran keptoria! ¡No se trojan! ¡No hay Kitabrefle! ¡Solo de suerte! ¿Quieres matarme? ¡No! ¡Yo te mataré! ¡El camino de la virtud está lleno de regalos! ¡No! ¡No! ¡Los espíritus los ayudan! ¡Vamos! 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 ¡Esta arma no servirá para nada sin balas! ¡Un verdadero guerrero no necesita armas! ¡Quieres que termine no quedará ninguno! ¡Parece que un gran muerto va a sacar el edificio! ¡El titán! ¡Es una delicia! ¡Me falta concentración! ¡Hacéis que mi honor aumente! ¡Sigo estando mejor que con el Arizaka! ¡La cola rápida acelera tu vida! ¡Ahora podré despedazar a estas bestias! ¡Los malditos serán destruidos! ¡Morí, terribles bestias! ¡Morí, terribles bestias! ¡Morí, terribles bestias! ¡Morí, terribles bestias! ¡¿Dónde está mi munición?! ¡Un saludo únicamente en mis manos! ¡Van a morir! ¡Los piscuros se arrodillarán ante el poder del Honorable! ¡Vaya! ¡Muere, monstruo! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Sforz el atozco! ¡Van a morir! ¡Ok! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Oh! ¡Van a morir! No me detendría hasta que usted estudia a todos. No acabas contigo, es un gran placer. La venganza no necesita munición. Esta cústula nunca ha podido ver humana. Morid, bestias malditas. ¡Soy un vaquero oriental! ¡Muy rápido! No tengo ni munición, ni honor. ¡Vete a la oscuridad! ¡Sigo estando mejor que con el Arizaka! ¡Morid, terribles bestias! ¡Soy un vaquero oriental! ¡Muerda, luchy! ¡Soy un vaquero oriental! ¡Muerda, luchy! ¡Soy un vaquero oriental! ¡Va a subir fuerte, fuerte! ¡Así que proseguiré! ¡Regresa a la nada! ¡Oh, no! ¡Alma atormentada! ¿Dónde está mi munición? Un verdadero guerrero no necesita armas Es de morir sin honor ¿Quieres matarme? ¡No! ¡Yo te mataré! ¡No hay victoria! ¡Sólo muerte! ¡Le falta concentración! ¡No podéis subir a esto! ¡No me detendré hasta que os destruya a todos! ¡La cabeza se desvanece y muere! ¡Aquí que mi honor aumente! ¡No purificado! ¡Hemos ofendido al infierno! ¡No! ¡No me detendré! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con el zombi bajito! Esa cosa nunca ha podido denominar. ¡Aléjate de mi uniforme! Usaré únicamente mis manos. Un guerrero forja a su propio. El arma es una extensión del propio honor. ¡Aléjate! 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 ¡Cuidado con los pies! ¡Vuelve aquí! ¡Reptador! ¡Vuelve aquí! ¡Aléjate! 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 ¡No sobrevivirá a esto! ¡No hay victoria! ¡Solos muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 No me detendré hasta que os destruya a todos! ¡No! ¡Eso mal tan infelio! Un verdadero guerrero no necesita armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Libraré a la tierra de esta plaga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo ni munición ni honor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No podéis sobrevivir a esto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Siete el puño del emperador! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Con la fuerza de mil bombas, morirás! ¡Prueba mi venganza! ¡El titán! ¡Es una delicia! ¡Soy un vaquero oriental! ¡Muy rápido! ¡La cola rápida! ¡Acelera tu vida! ¡Acelera tu vida! ¡Puesen! ¡Fuera! ¡Puesen! ¡Fuera! ¡Puesen! ¡Guerda! ¡Bestias inmundas! ¡Bestias inmundas! ¡Bestias inmundas! ¡Bestias inmundas! ¡Bestias inmundas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.